camaradas sean bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que la estén pasando muy bien afortunadamente el huracán patricia pues ya no va a venir gracias a dios gracias a la naturaleza o como ustedes lo quieran ver y de éste y ya se desbarató así nomás porque si ahorita es tormenta tropical bien el motivo de este vídeo es sobre cómo capturar el escritorio de manera correcta anteriormente yo les mostré este programa que se llama google screen el cual en una versión de linux min el que no era kde me funcionaba muy bien y les mostré las herramientas que tenía como la cámara web y la ampliación y para capturar el micrófono pero en esta ocasión en esta versión de linux min en la kde como que me retrasaba el sonido y así que ya dejé de utilizarlo le calé todas las opciones y no y no no me funcionó de manera correcta así que estuve buscando y encontré aquí un canal de youtube muy bueno al que ya me suscribí yo lo recomiendo se llama tutoriales ubuntu linux min y más tiene muy buen material y de hecho de ahí saqué la la solución a para capturar ahí el escritorio y de éste les voy a dejar ahí en el enlace no sé lo voy a explicar aquí yo cómo hacerle también pero pues también les voy a dejar el enlace original de este usuario cuando recién calé este programa creo que era en el linux min 17.0 fue ya hace más de un año y ahí yo no podía capturar capturar lo que se grababa en el escritorio también lo probé en en chacra linux y no me funcionaba ahí vamos a ver si podemos abrir otro ahí está al parecer el que estaba en el repositorio original no no salía como decirlo no estaba la la versión más actual por lo cual no me aparecía esto de entrada de audio lo más aparecía no aparecía más que el puro alza y no me salía el monitor el monitor de d el sistema pues lo que se oye lo que sería los sonidos del sistema y en este y ya me aparece y actualmente pues está grabando muy bien para instalarlo vino el vídeo que tenemos que agregar el repositorio al parecer este te va a traer el más nuevo lo seleccionamos también se los voy a dejar ahí en en el enlace de descarga perdón me equivoqué es que ya tengo sueño se los voy a dejar ahí en la descripción del vídeo para que vean cómo cómo se va a agregar por ejemplo aquí ya lo tenemos nomás le damos enter y ya lo va a agregar si ya lo tenemos pues ya va a estar luego de eso le damos un update igual yo ya lo tengo pero ahí se va a actualizar y luego con este comando igual se los voy a dejar ahí en el enlace de descarga bien amigos pues por ahora sería todo no olviden visitar este canal es muy bueno bueno el autor no no recuerdo qué nombre tenga se me olvidó o si me acuerdo pero en este momento se me olvidó ando con la mente en otro lado pues pues sería todo espero que les sirva la información y hasta pronto saludos pues y y y y y y